La desaceleración económica registrada durante este año ha impedido que las exportaciones en El Salvador incrementen significativamente. Según el Banco Central de Reserva, de enero a octubre se reportan más de 5 millones de dólares facturados, con un incremento anual del 0.5%, es decir, 25.3 millones de dólares adicionales respecto al 2018. De persistir el conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, el panorama será similar para el 2020. Ante esto, el Ministerio de Economía busca implementar diferentes acciones para dinamizar la economía en el país. Pero sí estamos tomando todas las medidas para que pronto nuestro país pueda incrementar las exportaciones, generar productos con mayor valor agregado, diversificar los productos que exportamos y diversificar los destinos hacia donde llegan nuestros productos. Uno de los ejes principales es el cumplimiento al Acuerdo de Facilitación del Comercio que entró en vigor en el 2017. Este busca simplificar los procedimientos de importación, exportación y tránsito de mercadería, reduciendo los tiempos y costos que se traducen en una mayor competitividad. Los hallazgos tras su parcial implementación fueron estudiados por el gobierno y el sector privado. En el caso de El Salvador ya ha avanzado bastante en algunas de estas áreas. Todavía obviamente hay tareas que están pendientes y lo que buscamos hacer esta semana es precisamente identificar cuáles son esas áreas prioritarias, identificar las prioridades que se tienen, cuáles son las necesidades y después tratar de identificar cuál es la mejor manera de ayudar. De aproximadamente 36 obligaciones plasmadas en dicho acuerdo, nueve de ellas es necesario el apoyo de organismos locales e internacionales para su implementación. Creo que por primera vez podemos encontrarnos con un esfuerzo claro y sincero de un gobierno por arreglar las cosas de una manera sistemática y permanente. Los avances más significativos están enfocados en la mejora de la infraestructura vial y la identificación de los cuellos de botella donde se trabaja para agilizar los procesos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.